Hola, ¿qué tal? Los saludo y yo sé que hemos hablado ya en múltiples ocasiones acerca de lo que está ocurriendo con las acciones de Tesla, pero la verdad es que es un valor que está caliente y cuando digo caliente lo digo para lo bueno y para lo malo. Podría ser que todavía tiene un gran potencial de valorización o podría ser que está recalentada y lo que representa es una papa caliente y a ver quién se la queda cuando los precios caen. Esto es lo que queremos analizar a continuación. Por favor, quédate hasta las conclusiones. ¡Comenzamos! Llevamos algunos días comentando todo lo que está ocurriendo alrededor de las acciones de Tesla y en uno de nuestros más recientes videos comentábamos que algunos analistas decían que ser incluido en el índice Standard & Poor's 500 más o menos redireccionaría recursos por valor de 8 mil millones de dólares hacia la adquisición de estas acciones y que este es uno de los motivos que ha provocado su movimiento el Sista vertical y rápido que lo ha llevado en muy poco tiempo de cotizar a 408 dólares hasta los casi 600 dólares. Sin embargo, aquí en Invertir Aprendiendo sí que veíamos 8 mil millones de dólares como muy poco dinero, no solamente en términos de lo que representa Tesla y de su capitalización de mercado, sino en lo que representan 8 mil millones de dólares para el mercado en conjunto. El mercado de los Estados Unidos es el más grande y el más líquido. Y en ese sentido nos hemos encontrado nuevos análisis que basándose en la capitalización actual de mercado de Tesla, estiman o sugieren que probablemente tendrá una ponderación cuando sea incluido en el índice Standard & Poor's 500, tendrá una ponderación dentro del índice de entre el 1 y el 1,5% del S&P 500, tomando este número como referente y aplicándola a los 4,6 billones de dólares, que es lo que vale en términos de Market Cap el S&P 500, en términos de activos y todo lo que allí están incluidos, podríamos obtener que más o menos entre 46 mil y 69 mil millones de dólares serían los nuevos flujos que se utilizarían en la compra de acciones de Tesla y que por supuesto estos nuevos flujos tienen muchísimo que ver con las inversiones que tienen que hacer todo tipo de fondos indexados, fondos índices como los ETF y todo tipo de fondos de inversión que utilizan como benchmark al índice Standard & Poor's 500 y ellos tendrían que realizar estas compras más o menos por este valor de aquí hasta finales de diciembre. Esta cantidad es tan enorme que el Standard & Poor's y el Dow Jones han debido difundir la inclusión de Tesla incluso un par de días antes. No se ha tomado ninguna decisión definitiva en ese frente, pero lo que sí es claro es que romper este movimiento alcista podría facilitar a estos forzosos compradores a encontrar vendedores voluntarios y esto por supuesto les facilitaría encontrar mejores precios de compra que los actuales. Como lo acabamos de comentar, sí que en un video anterior cuando decíamos que al ser incluido en el Standard & Poor's 500 seguramente hacia las acciones de Tesla serían redirigidos aproximadamente 8 mil millones de dólares, sí que cuando lo analizamos y vimos este número nos pareció muy pequeño en relación a lo que representa Tesla y en relación a lo que se mueve en los mercados financieros. Este nuevo análisis que realizan algunos analistas de Wall Street y que indica que el verdadero movimiento de fondos hacia Tesla podría ser un rango entre 40 mil y 60 mil millones de dólares, sí que se nos hace un número interesante porque claro, tengamos en cuenta lo siguiente, lo que acabamos de comentar es que la ponderación de Tesla dentro del SP500 podría estar en un rango entre el 1% y el 1,5%. ¿Qué es ponderación? Recordemos que un índice bursátil está conformado por una canasta de acciones en el caso del SP500 es una canasta de 500 acciones. Cuando decimos ponderar, estamos haciendo referencia a la participación porcentual que cada compañía tiene dentro del índice, es decir, algunas compañías valdrán el 2% del índice, otras el 5%, otras el 0,5%. ¿Esto de qué depende? Esto depende de la capitalización bursátil de ese valor, es decir, entre mayor capitalización bursátil tenga, mayor será la ponderación que tendrán estas acciones dentro del índice. Y aquí el ejemplo clásico es el siguiente y es el de las FANG, que son las principales acciones tecnológicas en los Estados Unidos. Se han hecho cálculos acerca de cuál sería la evolución del SP500 con las FANG, que es como está ahora, que son Amazon, Facebook, Google y otras que se me olvidan en este momento, y cómo sería su evolución sin las FANG. Resulta que sin el aporte, sin la revalorización que han tenido las principales compañías tecnológicas, el índice Standard & Poor's 500 sería un índice del montón y se parecería mucho a un índice de referencia global. Entonces las FANG son las que mayor aporte o las que mayor impulso le dan al Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque tienen un peso gigantesco. Recordemos que Amazon creo que vale entre 1,5 y 1,7 trillones de dólares. Creo que Apple sí que vale un poco más de 2 trillones de dólares. Facebook está en los 700 mil millones de dólares. Microsoft está en 1,2 trillones de dólares. En cambio, las demás compañías valen 30 mil millones, 50 mil millones, 400 mil millones. Las tecnológicas pesan muchísimo. Por lo tanto, cuando una de estas compañías tecnológicas sube de precio por la fuerte ponderación que tienen dentro del índice, lo que hacen es empujar hacia arriba el índice en una mayor proporción por lo que ellas representan. Esto es ponderación y en este caso por Market Cap o por capitalización de mercado. Si entendemos esto, ahora entendemos por qué. Cuando hacemos el cálculo entre un 1% y un 1,5% del valor de mercado o del valor de capitalización de mercado del Standard & Poor's 500 en conjunto, entendemos que el movimiento de fondos para la compra de acciones de Tesla podría estar entre 40 mil y 60 mil millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Que Tesla ha subido un montón y estas compañías, estos fondos indexados, tendrán que comprar sus acciones a partir del 21 de diciembre por su política de inversión. Pero el problema es que probablemente les tocará comprar a precios históricamente altos, no tendrán la oportunidad de comprar ese valor con descuento. Esto es un gran problema y vamos a ver cómo lo resuelven. Esto es lo que queríamos comentar acerca de Tesla. Creo que lo están rompiendo un montón, pero allí están los riesgos porque todo lo que sube como palma cae como coco. Los mercados suben por la escalera, pero al final terminan cayendo por el ascensor. Esto no me lo acabo de inventar yo ni acaba de ocurrir. Así ha sido toda la vida y creería yo que así seguirá ocurriendo. Entonces allí hay que andarse con muchísimo cuidado y bueno, cada uno tiene que asumir aquellos riesgos que es capaz de asumir y de controlar. Recuerda, antes de despedirme, recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Escríbenos, lo solicitas y te lo enviaremos a tu correo electrónico. Son 15 capítulos, pero estarán disponibles por tiempo limitado. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!